Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato de la Coalición por México al frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, confió en que sus propuestas y el contraste de las mismas con las de sus adversarios le permitirán ganar el tercer debate del 12 de junio. Dijo confiar en que él irá muy bien y que eso sea lo que caracterice su participación en ese debate. El candidato de la Coalición Todos por México, José Antonio Mead, advirtió ante jóvenes simpatizantes que llegó el momento de la definición y del compromiso sin ninguna ambigüedad, como lo mencionó Betty, el personaje de la serie de spots de Nueva Alianza. Se pronunció listo, convencido y dispuesto a entregarlo todo para darle al país un mejor destino. El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de obtener el triunfo se apoyará a los jóvenes para que continúen sus estudios. Enfatizó que todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio a través de becas que les ayuden a cursar sus estudios de preparatoria y universidad. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, afirmó que las Fuerzas Armadas y la Marina están sobreexplotadas por la apatía de los alcaldes y de los gobernantes que no han reclutado policías, no les pagan bien ni reciben capacitación. El Bronco destacó la urgencia de recuperar la paz en la entidad y para eso el presidente deberá disponer de mejores sistemas, porque el Sistema Nacional de Seguridad no está funcionando. Notimex